Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ha sido mucho tiempo sin que platique con ustedes y que les subo un video. Pero me animé a grabarles este video porque se me hizo muy bonito. Porque yo había hecho uno en color verde. Ahorita se los voy a enseñar. Era como esmeralda turquesa. La muchacha me dijo, hazme lo que quieras en las uñas, nada, me las quiero muy largas. Y esta muchacha me las miró cuando las posteé en mi Instagram. En mi Instagram siempre estoy muy activa porque ahí es donde yo hago mis citas y siempre estoy poniendo las uñas. Es una manera de seguir con la página para que las clientas sigan viendo mis diseños. Si ustedes quieren ver mis diseños, pues las invito a seguirme. Estoy igual que como en mi canal, Lomo Lulis Nails. Les comentaba que la muchacha me dijo que le hiciera un diseño libre. Y ella, la que están viendo aquí, me dijo, yo lo quiero igual pero lo quiero rosa o anaranjado. Le dije, no, pues rosa porque el anaranjado no estoy segura que le vaya a quedar bien esta concha. Esta conchita que ven aquí se llama Madre Perla. Hace mucho que esta conchita era muy famosa. Muchas la ponían, pero pues pasan las modas y ya deja uno de usar las cosas. Pero a mí siempre me gustó. Nada más que sí está muy grande y es como está muy... Es dura, no se puede moldear si se tiene que cortar en pedacitos. Pero en el internet la pueden encontrar como Madre Perla. Yo lo conseguí en Ebay. Y estoy, ya como vieron apliqué el glitter. Apliqué dos glitters. Uno rosa y arriba le puse ese que ven ahí en la pantalla, en la parte de abajo. Es una mezcla de todos los glitters que yo no usaba. Y todos, todos los mezclé. Y los rebajé mucho con acrílico. Una cucharadita con casi el botecito lleno de acrílico por una cucharadita de glitter. Y quedó muy difuminadito, así muy tenue. Pero le dio un efecto muy bonito sobre el glitter rosa. Aquí como están viendo en la pantalla, también le agregué unos pedacitos de la conchita. Y les puse hoja de oro. Me gusta mucho el... El efecto que da la hoja de oro a cualquier tipo de glitter, a cualquier acrílico. Siempre va a resaltar. Ahí no nada más hay de plata, de oro. Hay de plata, hay de bronce. Hay como marmoleada. Hay de muchas, muchas. Y aquí como en el dedo, en el meñique, lo puse así como difuminado con luz. Este no es que estoy utilizando. Es el Cover Peach de Organic. Nada más que no me gusta porque está muy como traslúcido. Le puse acrílico blanco. Lo empecé a usar, se me fue terminando. Como a la mitad del bote le puse acrílico blanco. Le puse como... Como una cucharada grande. Y le puse del acrílico a de Mia Secret el nude. Hay uno que está muy cafecito, muy oscuro. Le puse, lo llené. Como la cuarta parte del botecito que quedaba. Y así me quedo. Yo siempre ando haciendo experimentos con los nudes porque es lo que más se me acaba. Y a veces pues no... No tengo a la mano la tienda. La tienda me queda muy lejos. O no puedo ir. No he hecho órdenes en el internet. Así que pues yo trato de hacer mis nudes. O los rebajo con acrílico cristalino. O le pongo blanco. Le pongo café, poquito negro. Y así es como lo voy haciendo otra vez rendir. Así es como quedó todo el set. Ya nada más voy a encapsular. En este caso como pusimos mucha decoración. Pues no tengo que encapsular muy grueso porque ya de por sí la uña ya es gruesa. Estoy encapsulando con un pincel. Número 14. Y a mi me gusta encapsular así muy en húmedo porque así no se quedan las burbujitas. En las uñas no se queda lo blanco. No pasa nada. Muy en húmedo queda perfecto. Y hasta siento que queda más cristalino. Estoy utilizando el pincel número 14 de la marca Pana. Esa marca tiene muchos diferentes pinceles. He visto rosa, he visto azul, como con colores. Pero este es el que más me ha gustado. Este es el de mango morado. Tengo 12 para aplicar decoraciones así cuando no quiero agarrar mucho producto. Y luego el 14 para encapsular o para cuando hago las uñas súper largas para acabar más rápido. Ya como vieron ya limé los laterales y la punta. Pero como apliqué el acrílico no muy grueso. Pues ya no es necesario estar lima y lima tanto. Nada más una pasada. Y aquí con esta de la pulidora. Para perfeccionar los bordes que hayan quedado. Seller cutícula. Este tipo de puntas me gusta mucho. Se me hace muy práctica porque es delgada de la punta. De la parte de arriba. Y de esa manera permite que nosotros podamos ver mejor la uña. Creo que Fantasy vende una muy parecida. La marca Fantasy Nails. Que creo que es para sellar cutícula. Es muy parecida a esta. Y si, si sirve muy bien para el área de la cutícula. Aquí ya voy a poner el top. Me gusta utilizar el de G-Cell de bote blanco. Es grueso. He visto que en muchos comentarios cuando a veces yo pregunto. ¿Quién distribuye? Me dicen si sirve. A veces como que se abre el gel. Bueno, eso pasa cuando a veces se contamina. Que lo llegamos a tocar con la resina, la brochita. Y ya se contamina el gel. Por eso tengo un cuidado. Así es como quedó el set. Me encanta mi clienta. Y aquí a continuación. Les voy a enseñar como era el set original. Este set larguísimo. Turquesa. Con la conchita. Y también les muestro otros sets que hice. Que bueno, grabé. Pero espero poder grabar uno muy pronto. Este también. He utilizado los mismos glitters rosa con el otro como moradito. Este me encantó como quedó. También era muy largo. Y este era más sencillo. Pero también me gustó mucho como quedó el efecto de glitter. Bueno chicas. Espero que les haya gustado este diseño. Déjenme un comentario y un like. Hasta la próxima. Hasta la próxima.